Si sabes que ya llevo un trato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres alemán y yo soy amante Me voy acercando y voy armando el plan Solo acampas a luz y así el abuso Ya, ya me está pasando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Hasta hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tú, tío, despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte pues es despacito Termo las baletas de tu laberinto Desde tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le soñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepesar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que vida está perdido Despacito Tienes a mi boca tus zonas de peligro Got me feeling some kind of way Make me wanna savor every moment slowly You feel me telling me love how you put it on Got the only key know how to turn it on The way you nibble on my ear The only words I wanna hear Baby, take it slow so we can last long Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando, voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, yeah Ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos va pidiendo más Eso que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firme en las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo en manuscrito Got me moved out in my direction So thank you for that, it's such a blessing, yeah To never sit to wish I didn't have a near Whoa, whoa, you are No sun rays on the darkest day Got me feeling some kind of way Make me wanna say for every moment Slowly, slowly You fit me to a more love how you put it on Got the only kid on how to turn it on The way you need, but love my ear The only words I wanna hear Baby, take it slow so we can last long Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando, voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, yeah Ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos va pidiendo más Esto que temarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Dejar que te diga cosas al oído Para que te recuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Decerle tu cuerpo todo en manuscrito Come and move that in my direction So thankful for that, it's such a blessing Yeah, turn every situation into heaven Yeah, oh, oh, you are My sunrise on my darkest days Got me feeling some kind of way Makes me wanna savor every moment Slowly, slowly You fit me, Taylor, me love how you put it on Got the only key, love how you turn it on The way you nibble on my ear The only words I wanna hear Baby, take it slow so we can last long Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Come on over in my direction So thankful for that, it's such a blessing Yeah, turn every situation into heaven Yeah, oh, oh, you are My sunrise on my darkest day Got me feeling some kind of way Make me wanna savor every moment Slowly, slowly You fit me, Taylor, me love how you put it on Got the only key, no how to turn it on The way you nibble on my ear The only words I wanna hear Baby, take it slow so we can last long Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se aceler el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Estoy aquí tomando sin ningún apuro Despacito, quiero resgarrar tu cuello despacito Deja que te diga cosas a louito Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero descontarte a veces despacito Forma las perretes de tu laberinto Y hacerse tu cuerpo todo manuscrito Quiero verbalar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le señales a mi boca Tres lugares favoritos Favoritos, 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 baby Déjame sobrepasar, tú sola hace peligro Hasta provocar tus gritos Y un cubete de esta porquilo Ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal!